¿Qué onda mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos y bienvenidas que sean a un videíto más Bueno, con los ganadores del sorteo de las dos bendiciones lunares Para la gente que se enteró, para la gente que miró el video Para la gente que tiene las notificaciones activas, esa campanita en mi canal Pues muy bien, y aquí tienen pues el video mostrando resultados que aún no están Porque apenas los vamos a hacer aquí en el video, ¿vale gente? Para los que no sabían, contexto, subí un video titulado Gran sorteo, entra y gana una bendición lunar Que de hecho vamos a copiar el link porque lo vamos a necesitar Bueno, contexto, dos bendiciones, simplemente comentando en este video Dejando comentarios, aquí todos estos que dejaron comentarios están participando Y de hecho vamos a copiar el link aquí en esta página Ahí lo tenemos gente A ver, sorteo bendiciones si es 80 comentarios lo que quiere decir que son 80 participantes 80 participantes que van pues obviamente a luchar uno a uno Por esa bendición, bueno, por esas dos bendiciones Que aquí podemos darle a cargar comentarios Nos van a aparecer obviamente pues todos los comentarios Y las opciones del sorteo Como queremos que sea este sorteo, ¿vale? Les dije que solamente quería que un comentario dieran por el video O sea, no multicomentarios ni nada de eso por el estilo Pero de igual manera vamos a poner aquí filtrar duplicados Para que en caso de que una persona hiciera uno, dos, tres Bueno, más de un comentario Dos, tres, cuatro, cinco comentarios Solamente lo tome como uno, ¿vale? No va a tomar los demás Solamente uno Filtrar por hashtag No lo vamos a hacer porque no pedimos ningún hashtag Aquí sí, dos ganadores, loco Van a haber dos ganadores Suplentes, no van a haber Bueno, cuenta regresiva ¿Para qué le hacemos tanto de emoción? ¡Ah sí, vamos a hacerle emoción! 10 segundos, 10 segundos Y bueno, lo que tienen que saber es que aquí Como le de confirmar Creo yo que ya va a salir de lo que viene siendo el ganador Entonces, para que sepan Los primeros dos son los ganadores No, no hay aquí de que calentamiento De que el primero no es El segundo sí El tercero no No, nada de eso Aquí el primero es ganador Y el segundo es ganador O no sé si automáticamente me lance a los dos ganadores Esto lo vamos a ver Lo vamos a ver porque aún no pruebo Esto viene siendo como que prueba apenas Y ya la definitiva Porque pues sí Así es Esto fue Esto fue más que nada improvisado Este sorteo fue muy improvisado Y así tal cual va a ser Los ganadores Ya sin más gente Le damos, ¿no? Le damos a confirmar Mucha suerte Pero muchísima suerte A todos estos comentarios A todos y cada uno de ustedes Espero que a los ganadores Les sirvan Que yo creo que sí Más que nada vienen free to plays ¿Por qué? Porque vienen aquí con el impacto Del free to play Entonces, bueno Ahora sí Sin más Le damos A confirmar Y bueno Mucha suerte a todos Mi raza Ahí le damos en Tres Dos Uno Uy Aún no Hay que darle comenzar Bueno, bueno Igualmente hay Conteo de 10 segundos Entonces, bueno Comenzamos Ahí viene gente Ahí viene el primero O si no Si no Tal vez sean los dos No sé Veamos Ahí los tenemos Tenemos a los dos ganadores De las bendiciones lunares Manny Si Uno ZI Y Orangel Rodríguez 81 65 Bueno Ya que ustedes son los ganadores Lo que deben de hacer Es irse Al Discord Que yo creo que ya están En el Discord Si no No estarían participando Ahí en cualquier canal Digan Que se quieren comunicar Con el admin O sea Conmigo Y vamos a hacer los preparativos Ustedes me tienen que enviar captura De que son Realmente ustedes De que es su cuenta de YouTube De que ustedes hicieron el comentario Y de que están suscritos Obviamente A mi canal Y bueno Ya que sepamos eso Hacemos los preparativos Como les digo Y ahí les va su bendición Ricolina A sus cuentas Así que Felicidades Manny Felicidades Orangel Rodríguez Y nos contactamos Por allá en Discord Y a los demás Bueno No pierdan esperanzas Próximamente Puede que sigamos Haciendo estas dinámicas De De sortear bendiciones Así a lo random Por sorteos O si quieren Algo más No sé Minijuegos O algo Ya veremos Cómo lo hacemos ¿Vale? Pero bueno Muchas gracias A todos Por participar Yo estaré Bueno Esperando en Discord La respuesta De Manny Y la respuesta De Orangel Rodríguez ¿Vale? Y mira De hecho aquí nos aparece Ojalá poder ganar una bend Y suerte a todos Bueno pues la ganaste Crack Yo quiero una bendición Loco Has ganado una bendición Y bueno gente Ahora sí me despido Muchas felicidades A los ganadores Y nos vemos En próximos videos Se me cuidan Y chao chao Don't even think About getting in the way Next time Although If you wanted To make yourself More useful You could try Wearing something A little more fun And festive Or pretend to be Ghost to entertain The kids You know Liven up the atmosphere I can't just Yoimiya They've already run off Hey I wasn't done talking